Buenas tardes con todos, damos la bienvenida al primer SOP en Junior Rounds Neuropsychology que estábamos muy muy contentos de presentarles el día de hoy. Y vamos a dar paso a nuestra querida Lucero Cuevas para que les dé a conocer un poco sobre lo que vamos a tratar hoy sobre la evaluación neuropsicológica. Ok, muchas gracias Jacqueline. Bueno, hoy día vamos a iniciar con el Junior Rounds Neuropsychology, pues esta actividad nace del interés de nosotros, de la sociedad peruana, estudiantes de neurocirugía y neurociencias, pues por aprender mucho más, por comprender tanto los fundamentos neuropsicológicos, la aplicación de instrumentos, los casos clínicos, las estrategias de diagnóstico, la rehabilitación, los métodos de tratamiento, acerca de los trastornos neurológicos, síndromes o lesiones cerebrales. Debido también a la gran necesidad, al gran impacto que está ocurriendo en este instante, gracias al desarrollo científico actual. Es importante acá mencionar nuestros objetivos como parte de este Sopen Junior Rounds, que es capacitar a los estudiantes de psicología con contenido neuropsicológico, de manera que nosotros pues podamos producir ese interés en los estudiantes, generar gran impacto para que todos podamos aprender. Gracias, Lucerito. Bueno, vamos a presentar a nuestro querido doctor, mentor y asesor, a nuestro doctor Juan Pablo Pérez Pereira. Nosotros estamos muy felices y contentos de tenerlos con nosotros. Él es médico, magistrado en neuropsicología, dentro médico de la Fundación de la Universidad San Martín de Sabanera, y además es docente de la Universidad CS. Entonces estamos muy contentos de tenerlo esta tarde con nosotros. Además también vamos a presentar a nuestros miembros de la Sopen, disculpen por el tema, está súper lento, que es a David Adonis Polar Delgado, a Lucero Brianna Camacuevas. Estos son nuestros expositores del día de hoy. Ellos nos van a dar a conocer sobre lo que vamos a tratar de esta tarde. Entonces vamos a dar paso a lo que es a David Adonis Polar Delgado para que demos inicio a esta hermosa exposición. David. Muchas gracias, Jacqueline. Bueno, es muy grato, ¿no?, pertenecer a la Sopen y empezar con el You Know Runs, ¿no?, de Neuropsychology. Oye, bueno, pues estaremos con lo que sería esta tarde. El tema que vamos a abordar va a ser la evaluación neuropsicológica. Bueno, una más, por favor, yo aquí. Listo. Bueno, vamos a empezar con los objetivos de la evaluación neuropsicológica, ¿ok? Bueno, vamos a tomar estos puntos de la forma más comprensible posible para que todos podamos entenderlo. Bueno, en los últimos años ha existido una gran demanda de lo que van a ser las exploraciones neuropsicológicas. Bueno, tanto en las personas que han sufrido daños orgánicos conocidos, como vendrían a ser las lesiones cerebrales, ¿no?, focalizadas, y a su vez también en diferentes patologías psiquiátricas, donde van a existir diferentes sospechas, ¿no?, de disfunciones cerebrales. Gracias a todo esto de la demanda de exploraciones neuropsicológicas, cada vez es más común la progresiva incorporación de neuropsicólogos clínicos, donde se va a necesitar, ¿no?, en los hospitales tanto particulares como nacionales. Bueno, dentro de los objetivos de las evaluaciones, tenemos que es identificar y tratar problemas, ¿no? Bueno, en este caso, antes solo las evaluaciones solo trataban de identificar lo que son problemas en la corteza, en todo el cerebro, ¿no? Pero ahora está más ligado a las necesidades del tratamiento de las personas. ¿A qué me refiero con esto? Con la rehabilitación psicológica, ya que este va a ser un recurso terapéutico cada vez más necesario en el ámbito de la neuropsicología. Siguiente, por favor, de aquí. Bueno, ahora... Bueno, la anterior y aquí. Ok, bueno, ahora vamos a ver los principales objetivos de la evaluación neuropsicológica. Tenemos ocho. Esto nos los va a plantear Muñoz, Céspedes y Tirapú en el 2001, ¿ok? Empezaremos con la descripción detallada. La descripción detallada de las lesiones, ¿no?, de las disfunciones cerebrales en el funcionamiento cognitivo, en los trastornos de conducta y en las alteraciones emocionales, ¿no? La evaluación psicológica nos va a ayudar a dar una descripción detallada de esto. Como segundo punto, tenemos la definición de los perfiles clínicos. Bueno, sabemos que cada persona se caracteriza por tener diferentes tipos de patología que causan deterioro neuropsicológico, ¿no?, en una persona que ha tenido una lesión cerebral. Bueno, también nos va a ayudar a un buen diagnóstico. Bueno, esto nos va a ayudar en diferentes enfermedades, tanto neurológicas como psiquiátricas. Bueno, en especial nos van a ayudar a encontrar las alteraciones funcionales que no son detectadas, por ejemplo, por la técnica de neuroimagen, ¿no? Las cuales se van a encontrar en las etapas de proceso, ¿no?, de la enfermedad. Como cuarto, tenemos el establecimiento de programas de rehabilitación. Bueno, esto nos va a ayudar a tener en cuenta tanto las limitaciones como las habilidades conservadas, ¿no?, de la persona. Las limitaciones, ¿qué es lo que puede hacer la persona, no?, hasta dónde es que puede llegar. Y las habilidades conservadas es lo que él puede realizar de manera normal, o por así decirlo. Bueno, todo esto con la finalidad de que el funcionamiento y la calidad de vida del paciente sea la mejor posible. Bueno, también tenemos la determinación objetiva, bueno, de los procesos de cada paciente, ¿no?, también la valoración de la eficacia de los diferentes tratamientos que se le pueda dar, ¿no?, ya sea farmacológicos, quirúrgicos, o las mismas terapias conductuales. Como sexto, tenemos la identificación de factores de evolución. Bueno, este viene a ser cómo es que la persona va evolucionando, ¿no?, en el proceso, que nos va a ayudar a identificar, ¿no?, cómo ha estado en un primer momento y progresivamente con la rehabilitación psicológica hasta el final, ¿no?, para ver su mejoría. También tenemos como séptimo punto la valoración médico-legal, la cual nos va a ayudar a detectar el nivel de deterioro cognitivo, que esto también nos puede ayudar o nos va a servir al apoyo de interpretaciones judiciales o testimonios. Y como último punto, tenemos la verificación de hipótesis, que van a ser la relación del cerebro con la relación, con la conducta, ¿no?, es cómo influye. Siguiente, por favor. Bueno, ahora hablaremos sobre los criterios generales para la selección de los instrumentos de evaluación. Bueno, es importante, ¿no?, cómo es que vamos a determinar qué instrumentos vamos a utilizar, ¿no?, con un paciente. Y tenemos varios criterios fundamentales, ¿no?, que según Waite, los criterios que él tome en cuenta vendrían a ser la adecuación de los contenidos y grado de dificultad, la validez ecológica y la sensibilidad al cambio. Ahora detallaremos cada uno. Siguiente, por favor. Bueno, empezaremos con la adecuación de los contenidos y el grado de dificultad. Bueno, los criterios fundamentales que han de tenerse en cuenta es saber, ¿no?, cuál vamos a elegir. Pero al momento de realizar una evaluación neuropsicológica, se va a tratar con personas, ¿no?, con el paciente. Estos van a conservar distintas habilidades, ¿no?, porque cada persona es distinta, ¿no?, ya sea en el, por ejemplo, en este caso, vendría a ser el nivel de deterioro cognitivo, las características personales de la persona o la topografía de las lesiones cerebrales que vaya a tener el paciente. Bueno, entonces, gracias a todo esto, de que cada paciente, por así decirlo, es único, esto nos va a impedir hablar de un protocolo rígido de evaluación, ¿no? Y también el hecho de tener unas pruebas de antemano para poder evaluar a la persona. Entonces, no podemos generalizar porque cada caso siempre va a ser particular, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, ahora hablando sobre la validez ecológica, ¿no? La validez ecológica hace referencia a la necesidad de emplear medidas que van a explorar el grado de las funciones evaluadas que se van a generalizar en la vida real. Voy a intentar resumirlo un poco más como para que lo puedan entender. Entonces, esto vendría a ser que la validez ecológica va a intentar evaluar las relaciones del rendimiento del sujeto con la capacidad funcional de cómo esta persona está en su día a día, ¿no? Bueno, gracias a esto, la tendencia actual de la evaluación neuropsicológica es desarrollar nuevos instrumentos que van a explorar conductas y actividades similares a las características del medio natural en donde se desarrolla la persona, ¿no? Por así decirlo, adaptar la prueba para ver, ¿no?, cómo es que se desarrolla en su vida diaria y lo que nos va a poder dar indicadores para poder hacer planificación de rehabilitación neuropsicológica. Siguiente, por favor. Bueno, ahora tenemos la sensibilidad al cambio, ¿no? Bueno, es necesario escoger pruebas que sean capaces de reflejar los cambios que se producen por el paso del tiempo con los diferentes tratamientos, ¿no? Bueno, algunas de las medidas más utilizadas de la exploración neuropsicológica ofrecen categorías muy generales y poco descriptivas, ¿no? Entonces, tenemos que, al momento de tratar a un paciente, buscar una prueba o tener en cuenta de que no tiene que ser muy general, ¿no? Tiene que ser específica para poder tener un mejor diagnóstico y posteriormente una buena rehabilitación neuropsicológica. Y siguiente, por favor. Bueno, ahora tenemos unas preguntas generales. Bueno, ahora se preguntarán ¿cuáles son, no? O ¿por qué puse estas preguntas? Bueno, estas se van a basar en la utilidad para la implementación y la valoración de los programas de rehabilitación, ¿no? O sea, para escoger una buena... para tener una buena evaluación neuropsicológica tenemos que tener en cuenta o, bueno, al menos preguntarnos, ¿no? Si son adecuados los contenidos planteados y su nivel de dificultad, si ofrecen información sobre los mecanismos cognitivos alterados subyacentes, o sea, lo que vamos a manifestar, el paciente lo que va a manifestar, ¿cuál es la validez ecológica de esa prueba, no? De la prueba que vamos... Si es que lo que esa prueba nos... Bueno, intenta medir, lo traslada al modus vivendus o a la realidad de la persona, ¿no? De cómo vive. Y, bueno, la cuarta sería ¿hasta qué punto estas pruebas son sensibles a los cambios en situación clínica experimentados por los pacientes? Siguiente, por favor. Ahora le daría paso a Lucero para que continúe. Muchas gracias, David. Bueno, ahora vamos a hablar acerca del proceso de evaluación neuropsicológica. ¿Cómo se da? ¿Cuál es el proceso de esta evaluación? Que es muy importante. Pues primero vamos a iniciar con la observación. La observación, como bien sabemos, es la herramienta principal tanto de un psicólogo como de un neuropsicólogo. Entonces, esta es la herramienta principal porque nos acerca más a la comprensión de lo que está ocurriendo, cómo es que vemos al paciente desde que llega a consulta. Por otro lado, también continúa la entrevista. En la entrevista es muy importante porque acabamos de recabar toda la información que nosotros necesitemos acerca del paciente. Primero, obviamente, vamos a empezar con la anamnesis, sabiendo su nombre, sabiendo su edad, sabiendo su género, el grado educativo y entre otros. Acá también, en parte de la entrevista, pues es muy importante que participen los familiares del paciente, el familiar que le acompaña y, bueno, que manifiesten la preocupación actual, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Hace cuánto ha empezado? ¿Qué han, tal vez, que han intentado para poder resolver el problema y todo ello? Otro de los aspectos que es fundamental es la demográfica básica. ¿Cómo es que vive el paciente? ¿Con quién vive el paciente? ¿Quién más está en el hogar? En caso de que el paciente pues sea un niño, es importante saber los antecedentes tanto del parto como el nacimiento. Algo que también es muy resaltante acá es la historia médica, la historia clínica. Acá es muy importante saber si es que el paciente ya ha visitado a otro experto, ¿cuál es el resultado? Si es que ha tenido alguna lesión cráneoencefálica, alguna enfermedad, ya sea crónica o algún trastorno. Gracias a... Gracias a todos... Gracias a toda esta entrevista es que se va a poder hacer... Se va a poder decidir qué prueba va a utilizar o qué prueba se va a requerir para hacer un adecuado tratamiento, una adecuada rehabilitación. Acá es muy importante para el neuropsicólogo recabar toda la información, aplicar la prueba y luego calificar los resultados que ya les voy a explicar a más detalle más adelante. para eso, hacer el tratamiento en base a la entrevista, en base a las pruebas aplicadas, en base al historial clínico que haya podido tener. Dentro del tratamiento, perdón, dentro de la entrevista que es parte recibir el historial clínico, pues a veces también nos encontramos con neuroimágenes que esas también sirven como complemento para que el neuropsicólogo pueda entender mejor el caso. Y luego se procede a la rehabilitación. Como veremos en la siguiente diapositiva, vamos a poder, en la siguiente diapositiva, pues vamos a ver un cuadro acerca de tanto la aproximación cuantitativa y la aproximación cualitativa que se realiza en este proceso de la evaluación neuropsicológica. Parte de ello es que la aproximación cuantitativa se basa más que todo en los resultados de las pruebas, por eso es cuantitativa. Generalmente los resultados de las pruebas pues vienen con mediciones estadísticas en algunos casos, ¿no? En cambio, la aproximación cualitativa es el análisis de la resolución, es decir, todo el proceso por el cual el paciente ha realizado, o sea, toda esa observación, toda esa descripción, cómo lo ha realizado, si es que tal vez ha fallado en alguna de las preguntas, en alguna de las actividades que haya podido suceder en dicha evaluación, ¿no? Como bien sabemos, la parte cuantitativa pues está orientada al producto, es decir, al resultado de dicha prueba, en cambio, lo cualitativo centrado más que todo en el proceso, en el proceso de cómo el paciente ha podido desenvolverse en dicha prueba. En la parte cuantitativa pues se basa en normas, cuando bien sabemos que para realizar una prueba, para calificar, toda prueba va a contener ciertos estándares, ciertas normas, ciertos criterios para su calificación. En lo cualitativo, la referencia de este criterio pues es individual y es individual porque bien sabemos que cada caso es único. Puede que haya cinco niños con un TDAH, pero cada caso va a ser único porque no a todos, no todos los niños, por ejemplo, han empezado en la misma edad o sus papás se han dado cuenta en la misma edad, cada niño tiene diferente edad, cada niño tiene diferente ambiente y todo ello. Entonces, cada caso es diferente por más de que tengan el mismo trastorno o la misma lesión. Con respecto a la utilidad, vemos que en la parte cuantitativa se hace un estudio de grupo de pacientes. Para hacer una determinada prueba, para aplicar una prueba, pues es importante hacer o estudiar en un grupo de pacientes y esto lo vamos a ver un poquito más adelante, por ejemplo, cuando evaluamos el grado de confiabilidad, porque pues en la parte de confiabilidad nos va a dar ese índice de qué tan eficaz es dicha prueba, porque antes de que una prueba pase a la parte de confiabilidad, pues tiene que aplicarse a un cierto grupo de población. En la parte cualitativa se trabaja con estudio de caso único. En la parte cuantitativa tenemos la evaluación de eficacia de diferentes tratamientos. Acá, de acuerdo a dichas pruebas, de acuerdo a dicho tratamiento, vamos a ver qué tan eficaz está siendo el tratamiento y esto lo vamos a ver de acuerdo a la progresión que el paciente vaya a tener. El neuropsicólogo va a decidir y va a informar a los familiares de cada cuánto tiempo se le va a hacer el determinado examen para ver si es que el paciente realmente estará progresando. En la parte cualitativa se hace una rehabilitación neuropsicológica y para complementar la parte de rehabilitación es muy importante haber hecho un proceso de evaluación neuropsicológica porque esto es porque es muy importante conocer al paciente, conocer cuáles son sus gustos, cuáles son sus actividades diarias para que de alguna u otra manera pueda ayudar al proceso de la rehabilitación ya que el neuropsicólogo también brinda actividades para la casa de acuerdo a la evaluación que se ha realizado. En la parte de las aportaciones ya les explicaba un poco acerca de la confiabilidad y validez en las pruebas. Cada prueba tiene que tener confiabilidad y validez si en caso no fuera así pues simplemente la prueba no se puede aplicar. La validez como ya les hablaba la confiabilidad y la validez es que una prueba mida lo que pretende medir. Es decir, si es que hay una prueba para evaluar la memoria pues tiene los ítems las actividades pues tienen que ir netamente a evaluar la memoria. No puede irse a evaluar la atención o a evaluar algún otro proceso de cognición. En cambio en la parte cualitativa pues se centra más en el análisis de error del proceso de rehabilitación de los programas de rehabilitación. Por ejemplo, si es que un paciente desarrolla una prueba pues acá es muy importante que el neuropsicólogo observe bien cómo lo realiza y se dé cuenta de qué en qué ejercicios en qué en qué parte del paciente está fallando para poder rehabilitar esta función esta acción esta ejecución. En parte de las aportaciones pues también tenemos una mejor categorización diagnóstica ¿y por qué? porque pues esto se basa en lo cuantitativo en lo exacto. En la parte cualitativa pues tenemos a los modelos de procesos de desarrollo cognitivo. ¿Cómo vamos a ver en la siguiente diapositiva? Pues tenemos un punto a considerar que la revisión de informes previos como lo pueden observar pues es importante saber que todo proceso de evaluación comienza con la revisión de los informes previos adjuntados en el historial clínico como les sigo indicando es muy importante antes de poder realizar la evaluación revisar este historial clínico ¿por qué? Porque esta información sirve de base para poder determinar la gravedad y también la naturaleza de alguna de las disfunciones. Estos informes generalmente van a ir acompañados de los resultados de las técnicas de neuroimagen como lo pueden ver así como la presencia de complicaciones asociadas la evolución de la sintomatología como es que ha ido desde un grado leve tal vez hasta un grado intenso y el nivel de dependencia o recuperación que se ha llegado a alcanzar hasta el momento si en caso lo fuera así y así es como el neuropsicólogo pues va a tener mayor claridad acerca del caso para la adecuada intervención. En la siguiente diapositiva pues vamos a poder ver que es otro de los aspectos importantes a considerar dentro de la evaluación neuropsicológica es la entrevista al paciente y familiares. Bueno, este es el instrumento como bien dice de diagnóstico más poderoso y bueno eso se realiza también a través de nuestro instrumento principal que es la observación. Acá en esta entrevista pues se obtiene se empieza por la anamnesis y se empieza a obtener todas las variables medidoras como por ejemplo les mencionaba la edad el nivel por ejemplo de educación el nivel del funcionamiento premórbido es decir antes de que los síntomas psicóticos empiezan a aparecer por primera vez como por ejemplo si es que un paciente llega a consulta pues empecé a explicar por ejemplo que los síntomas principales han podido ser delirios alucinaciones algún carácter o algún comportamiento que haya causado tal vez mucha intriga el grado de escolaridad también es importante y la situación laboral que ha llegado a alcanzar el paciente sin un adecuado conocimiento del valor de estas variables medidoras como ya les mencionaba que es la anamnesis resultará casi imposible por así decir interpretar los resultados de la evaluación neuropsicológica porque esto es una parte fundamental es fundamental conocer bien al paciente es fundamental saber cómo es que ha sucedido y cómo es que han empezado los síntomas asimismo también debemos tener en cuenta que se debe obtener información sobre los patrones de conducta y personalidad para poder descartar alguna existencia tal vez de inadaptación social por ejemplo se podría dar un abuso de sustancias tóxicas algún déficit por ejemplo de control de impulsos escasas habilidades sociales esto de manera que pueda contribuir a explicar los problemas emocionales actuales finalmente se da recabar acerca de las consecuencias psicosociales que está ocasionando el trastorno en control otro de los aspectos poder ser conveniente entrevistar es muy conveniente entrevistar tanto al paciente individualmente como a los familiares ¿por qué? porque a veces suele pasar que la información que te da el paciente es muy diferente a la información que te da el familiar por ejemplo es bien conocido que las personas con traumatismos cranoencefálicos que son graves tienden a sobreestimar mucho su nivel de competencia cognitiva y conductual mientras que suele suceder lo contrario después de un daño cerebral leve por este motivo es que las entrevistas deben ser deben permitir por un lado obtener información lo más completa posible acerca del estado del paciente cómo es que se encuentra cuáles son los síntomas que está experimentando actualmente pero también es muy importante poder contrastar todo ello con otras fuentes que en este caso vendría a ser los familiares ¿por qué? porque acá vamos a ver con más claridad cómo es que ha empezado cómo es que los familiares han podido notar ese cambio en su familiar o en dicho paciente y esto también es importante conocer cuál es el grado de conciencia que el paciente tiene acerca de la disfunción del daño cerebral que causa en algunos casos propias limitaciones en la vida cotidiana ahora les voy a explicar en la siguiente diapositiva cómo van a poder observar las técnicas de neuroimagen acá pueden observar bueno las técnicas de neuroimagen es el estudio del sistema nervioso central y los procesos cognitivos que se acompañan de un conjunto de técnicas de exploración complementaria acá es muy importante tener en cuenta pues el análisis de parámetros neuroquímicos este análisis pues ayuda a poder cuantificar el nivel de un determinado neurotransmisor de tal manera que ayuda a comprender ciertos trastornos de comportamiento y así proporcionar información para poder decidir el tratamiento terapéutico de hecho el informe de los datos numéricos de las concentraciones de los neurotransmisores aporta una serie también de consejos nutricionales acá tenemos como otra como otra como otro aspecto pues el registro de los registros electrofisiológicos esta nos muestra la actividad eléctrica del cerebro este registro se logra medir mediante la colocación de electrodos sobre el cuero cabelludo lo pueden observar bien en la imagen en la primera imagen que está al lado derecho como lo pueden observar nos muestra la actividad eléctrica y en la segunda imagen pues nos muestra cómo es la colocación de los electrodos al cuero cabelludo esta es una herramienta que se utiliza principalmente pues para poder estudiar cierto tipo de padecimientos neurológicos lo que ayudará pues a encontrar un mejor diagnóstico evidentemente y a conocer la fisiología de los tejidos las conexiones sinápticas y así se puede identificar también la plasticidad neural los diversos tipos de alteraciones del sistema nervioso como la epilepsia tal vez el síndrome de Down demencias Alzheimer lesiones etcétera también tenemos las técnicas de neuroimagen específicas estas son imágenes como su nombre mismo lo indica son imágenes cerebrales donde bueno estas imágenes se utilizan para poder conocer la estructura o la función ayudan más que todo a detectar a poder localizar y a poder dar un respectivo seguimiento acerca de las lesiones que pueden ocurrir en el cerebro y también bueno explicar las alteraciones neuropsicológicas que pueda presentar cada persona entre estas técnicas de neuroimagen en estas técnicas podemos se pueden clasificar de acuerdo a su estructura y también de acuerdo a la función como vamos a ver en la siguiente diapositiva donde acá se hace un estudio de la anatomía y la estructura cerebral la siguiente diapositiva por favor creo que el internet como que está fallando no pasa de diapositiva a ver si es más exacto de internet listo se le pasa bueno más adelante pues yo le voy a explicar cómo es que se dividen estas técnicas de neuroimagen desde la parte porque existen bueno como pueden observar la neuroimagen estructural estas técnicas de neuroimagen estructural pues son de gran utilidad para una detección y también una localización de la lesión por ejemplo por ejemplo pues en caso de que se pueda dar un tumor cerebral al mismo tiempo también es como una línea base se podría decir que permite tanto comparar y controlar los diferentes trastornos patológicos tanto estos pueden ser agudos como subagudos por ejemplo la expansión de un edema o un hematoma cerebral después de un traumatismo encefalocraneano acá como pueden ver en la diapositiva pues tenemos el TAG que es la tomografía axial computarizada esta como pueden observar es una prueba de diagnóstico por imágenes como lo pueden observar en la diapositiva que es utilizada para poder ver detalladamente cuáles son los órganos externos estas imágenes pueden ser reordenadas en múltiples planos incluso pueden ser también en imágenes dimensionales bueno con esta técnica pues se puede descubrir se puede saber si es que una persona pues puede tener un tumor cerebral si es que puede padecer de hidrocefalia o de alguna anomalía congénita también tenemos otra técnica como es el RMN que es la resonancia magnética nuclear esta técnica se utiliza también para el seguimiento y el control del paciente ya que esta técnica pues tiene una mayor resolución que permite detectar minuciosamente las lesiones pequeñas que se pueden que pueden en algunos casos pasar como desapercibidas pero que también resultan esenciales para explicar algunas de las alteraciones neuropsicológicas que muestran los pacientes por algún daño cerebral que hayan podido tener en la siguiente vamos a poder observar el estudio de la fisiología y funcionamiento cerebral así como se ha explicado la estructura pues acá vamos a hablar de las técnicas de neuroimagen pero que están hechas por el funcionamiento cerebral estas técnicas pues registran el metabolismo de la glucosa o el consumo de oxígeno lo que supone también un indicador más directo de la actividad cerebral y la idea principal o central de todo ello pues es entender el funcionamiento es que tanto por ejemplo el flujo sanguíneo como el metabolismo aumentan de forma proporcional al incremento de la actividad de una determinada región cerebral por lo tanto la presencia de anomalías o tal vez déficit de estos parámetros sugieren la existencia de aras de disfunción cerebral por lo que gracias a estas tres técnicas es que se puede detectar ello podemos observar la primera técnica que es el PET que es la tomografía por emisión de depositrones acá pueden observar pues es una prueba por imágenes que ayuda a revelar cómo funcionan los tejidos y los órganos en ocasiones esta exploración puede detectar la enfermedad antes de que aparezca en otras pruebas de diagnóstico por imágenes es útil es muy útil es cierto porque sirve también para revelar o evaluar varias enfermedades y trastornos cerebrales a menudo esas imágenes se combinan con la con algunas con algunas y otras exploraciones de tomografía también computarizada o resonancia magnética pues para crear imágenes mucho mucho más especiales como el siguiente método podemos observar que es el SPCT que es la tomografía por emisión de fotón único primero bueno mientras mientras los estudios por imágenes como las radiografías que pudimos ver anteriormente pueden mostrar el aspecto estructural pues estas va a ser un estudio de tomografía computadora que va a producir y nos va a mostrar imágenes acerca de funcionamiento funcionamiento de estos órganos por ejemplo se puede mostrar cómo es que fluye la sangre hacia el corazón y por ejemplo y qué zonas del cerebro están más activas cuáles pueden estar menos activas gracias a esta técnica por ejemplo es que se puede detectar una demencia cuando algunos vasos sanguíneos están o pueden estar obstruidos también puede ser convulsiones epilepsia o lesiones en la cabeza como tercera técnica como pueden observar tenemos el RMNF esta es la resonancia magnética nuclear funcional y es muy interesante pues porque mide los pequeños cambios en el flujo sanguíneo que ocurren con la actividad del cerebro esta técnica pues puede detectar aquellas anormalidades dentro del cerebro que no se pueden encontrar con otras técnicas por imágenes por eso es que esta técnica es muy especial también por ejemplo se puede hacer al evaluar los efectos de un derrame u otras enfermedades y así guiar el respectivo tratamiento cerebral bueno la aparición de estas nuevas técnicas acá es muy importante centrarnos en que la aparición de estas nuevas técnicas están desplazando a la preferencia de un método clásico de la neurología conductual bueno y acá nos tenemos la pregunta ¿por qué estas técnicas son tan requeridas? ¿por qué? porque en el ámbito bueno porque es importante en el ámbito de la investigación básica son muy requeridas porque nos van a dar un complemento un resultado mucho más preciso acerca de lo que está pasando en el cerebro del paciente ya que permite determinar con más precisión las estructuras cerebrales y las redes neurales que están siendo afectadas ya sea la atención ya sea el lenguaje ¿no? acá vamos a ver qué regiones están siendo afectadas y desde la parte funcional vamos a ver por ejemplo si es que acabemos una alteración en el área de warning por ejemplo vamos a poder contrastar con la evaluación que se le haya realizado al paciente con el resultado de la prueba que haya podido realizar el paciente por ejemplo si se haya en esta neuroimagen una alteración en el área de warning pues en la evaluación en las pruebas vamos a poder encontrar algún tipo de alteración por ejemplo en la comprensión de lo que se le está diciendo al paciente es muy importante también en las tareas de evaluación y diagnóstico porque gracias a estas técnicas se va a poder dar un mejor diagnóstico ya que va a ofrecernos esa correlación entre las alteraciones funcionales y las lesiones cerebrales que puedan estar ocurriendo las alteraciones cognitivas conductuales gracias a estas neuroimágenes pues vamos a saber el por qué se está dando una determinada conducta vamos a ver por qué está habiendo esta alteración y qué es lo que podría causar para que así podamos escoger el adecuado proceso de rehabilitación y también de seguimiento para que haya un progreso en los resultados y en el tratamiento como siguiente aspecto pues vamos a evaluar y pueden ver en la siguiente diapositiva la evaluación neuropsicológica formal de forma general pues esta valoración de las personas que tengan alguna disfunción cognitiva o por ejemplo dentro de una disfunción cognitiva pues también pueden encontrar un bajo rendimiento intelectual o tal vez alguna alteración en la atención tal vez en la velocidad de procesamiento de la información algún déficit en la capacidad del aprendizaje la memoria tal vez pueda ser en las habilidades perceptivas en las motoras o en las de lenguaje en la solución de problemas y entre otras por ello es que la neuropsicología pues se ha de alguna u otra manera se ha complementado a la psicometría la psicometría pues es muy estudiada en la psicología ¿por qué? porque la psicometría va el propósito de la psicometría pues es hacer medible todos aquellos procesos psicológicos como es la memoria y la atención entonces al unir la neuropsicología con la psicometría pues vamos a obtener lo que son estos instrumentos de evaluación que como pueden observar en la diapositiva pues se dividen en tres grandes grupos primero vamos a encontrar las escalas breves o pruebas de rastreo cognitivo estos test son test que son de fácil aplicación y que requieren poco tiempo para su aplicación pues esta más o menos puede durar entre unos 5 o 20 minutos por eso son que son se dicen que son pruebas rápidas estas pues constan en sí de preguntas que son variadas en relación a cierto número de áreas cognitivas por ejemplo puede ser de orientación espacial de atención concentración aprendizaje tal vez habilidades visoespaciales entre otras por lo tanto pues sus principales utilidades se limitan a proporcionar una visión rápida del paciente por ejemplo en un contexto de una consulta neurológica o por ejemplo en una consulta psiquiátrica también sirve de guía para poder valorar ese seguimiento de los pacientes a lo largo del tiempo y también establecer correlaciones entre las puntuaciones globales y las variables que sean relevantes como podemos observar pues en la imagen se puede ver una tablita un cuadrito donde donde están los principales test de rastreo cognitivo en atención primaria y también especializada acá tenemos test de rastreo cognitivo en general podemos observar que está el test de reloj desde los 7 minutos porque son pruebas súper rápidas y también tenemos el rastreo cognitivo específico bueno acá se puede como pueden ver es un test de alteración por ejemplo de la memoria test de las fotos el eurotest estos test pues generalmente van a ser aplicados en la primera sesión porque son test rápidos o también puede ser para hacer el exhaustivo seguimiento de cómo es que está avanzando como segundo grupo tenemos a las baterías generales de la evaluación estas baterías pues como son como su nombre mismo lo indica son baterías es un conjunto de pruebas y la función de estas pruebas pues es explorar las principales funciones cognitivas de forma ordenada de forma sistemática con el objetivo de poder detectar y tal vez de alguna u otra manera tipificar la existencia de algún daño cerebral bueno las principales ventajas que puede tener estas baterías neuropsicológicas pues es de estudiar los principales síndromes las alteraciones neuropsicológicas en un tiempo relativamente breve al realizar una evaluación global del funcionamiento cognitivo que permite evaluar no solo los principales déficits sino también las habilidades que están preservadas en el paciente por ejemplo en caso de que podamos tener o se pueda dar un paciente con el Alzheimer pues va a tener problemas de memoria y estos van a ser progresivos es decir que van a primero van a empezar por ejemplo como el paciente va a olvidar tal vez nombres o de repente va a tener alguna alteración en el lenguaje tal vez no pueda formar palabras para decir lo que realmente quiere poco a poco esto va a ir deteriorando o sea a tal punto de que no va a reconocer bueno van a venir los recuerdos repentinamente el habla se le va a hacer mucho más complicado y todo ello acá vamos a ver por ejemplo si es que se le aplicaría una prueba en qué grado está en qué nivel está y qué habilidades todavía están siendo preservadas acá como parte de las baterías pues como lo pueden observar tenemos el el programa integrado de exploración también tenemos el test de Barcelona Luria Christensen y Luria Nebraska el K ABC como otro grupo de test específicos en este caso vamos a poder tener bueno las pruebas específicas en sí de la evaluación neuropsicológica bien es importante resaltar que a veces es casi imposible establecer un protocolo estandarizado de una exploración neuropsicológica ya que para la elección de las pruebas que se da de acuerdo a la detección del daño cerebral la valoración y el diagnóstico por el estado cognitivo de cada paciente y por el tiempo acá es decir que estas pruebas específicas pues a veces es un poco complicado establecer un protocolo estandarizado porque cada caso como ya lo iba mencionando cada caso es único aunque haya dos personas que puedan tener la misma lesión cerebral pues van a ir pero en diferente intensidad por ejemplo como les mencionaba el anterior ejemplo un Alzheimer dos personas pueden estar con Alzheimer pero una persona puede tener mucho más edad otra de repente menos edad otra persona puede estar en un nivel mucho más grave otra persona de repente recién puede estar en el nivel leve así que cada caso va a ser completamente único por ello es que no se puede tener por ejemplo un protocolo súper estandarizado para la exploración neuropsicológica bueno acá es muy importante que también nos centremos en la capacidad del paciente para poder seguir las instrucciones para las instrucciones que se le va a dar antes de que se realice dicha prueba y digamos en las siguientes sesiones si es que el paciente recuerda las habilidades que han sido entrenadas en la anterior sesión o también así es que el paciente ha podido cumplir cumplir las actividades que el neuropsicólogo las ha propuesto acá como bien dije pues es muy importante establecer una exploración neuropsicológica detallada de esas funciones cognitivas porque cada caso va a ser completamente único también es importante reconocer o recoger esa información que nos permite obtener un perfil de los déficit y las capacidades que están siendo preservadas las funciones también y las conductas evaluadas que guarden relación con con aquellos con la vida cotidiana del paciente y los cambios que se están produciendo a lo largo del proceso rehabilitador porque tenemos que ver si es que el paciente está progresando cómo está avanzando si es que tal vez no y todo ello luego como siguiente aspecto y en la siguiente diapositiva pues vamos a ver la evaluación de las alteraciones emocionales creo que el internet un poco está fallando y para pasar a la siguiente diapositiva sí listo listo acá podemos observar es muy importante también evaluar aquellas alteraciones emocionales cuando se explora generalmente a una persona con sospecha por ejemplo de alguna disfunción cerebral o alguna lesión que ya haya sido confirmada y esto pues lo vamos a ver gracias a las pruebas y todo ello pues es importante evaluar y centrarse también en los cambios emocionales que puede experimentar el paciente porque las alteraciones de funcionamiento cerebral no solo afectan de manera exclusiva la cognición sino que estas también van acompañadas de la parte emocional de la comprensión de la expresión de la vivencia de la experiencia emocional por ejemplo cuando una persona puede estar con alguna alteración pues puede ser que la persona pues esté consciente de la alteración que está padeciendo puede que no esté consciente y acá es muy importante tomar el grado de emocional emocional del paciente acá las conductas de oposición o rechazo que muestran algunos pacientes también en intervención neuropsicológica hay pacientes que pues no quieren recibir la 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 terapia hay pacientes que que se niegan hay todo tipo de pacientes entonces acá es muy importante considerar si es que el paciente puede que esté también motivado a realizar las actividades puede que el paciente cumpla con todas las actividades que el neuropsicólogo le vaya a brindar para que la realice en su casa porque en sí el proceso de rehabilitación de intervención pues no solamente es cuando el paciente llega a consulta y tal vez tenga algún problema de memoria pues ahí pueda ser rehabilitada esa parte sino es que también esto deben ser llevados actividades en el lugar bueno acá es muy importante como bien lo decía tener y tener en cuenta qué dificultades está presentando el paciente acá también es muy importante evaluar el nivel de percepción del paciente cómo es que percibe por ejemplo cuando bien lo mencionaba en el ejemplo de la SEMER es importante que los los parientes también de la persona de ya sea su del paciente pues tengan en cuenta que por ejemplo tengan en cuenta de lo que está atravesando su familiar que por ejemplo lo incluyen en las conversaciones que si es que el paciente pues pregunta una y otra vez sobre lo mismo que los familiares también puedan tener esa tolerancia para poder responderle una y otra vez porque ellos también pues se sienten mal si es que no y la parte emocional va muy ligada a cómo va a ser el progreso de esta rehabilitación como siguiente aspecto fundamental a considerar pues es una mirada hacia la parte funcional como pueden observar en la siguiente diapositiva bueno junto a esta a esta identificación de los principales déficit cognitivos resulta esencial pues esa esa valoración del impacto del impacto que estos problemas generen en los aspectos funcionales de la vida bien sabemos que una alteración cerebral va a alterar la vida cotidiana del paciente pues la persona esto va a afectar tanto en su vida profesional en su vida familiar por eso es muy importante que la intervención de estas pruebas sean específicamente estudiadas para los procesos cognitivos para las situaciones de la vida diaria si es que como les mencionaba si es que la persona por ejemplo tiene alguna alteración en la parte prefrontal pues es muy importante y muy importante para un neuropsicólogo saber pues qué función cumple y por eso es correlacionar justamente con con las conductas observadas en el paciente por ejemplo si es que algún paciente pues presenta alguna alteración en el área prefrontal pues el neuropsicólogo va a poder ver que la persona tal vez tiene algunos déficits en la atención en la memoria y de alguna u otra manera va a correlacionar va a correlacionar esos daños esas alteraciones con la parte funcional con las con las ejecuciones que están siendo alteradas y que están alterando de alguna u otra manera la vida cotidiana del paciente acá es muy importante recabar información sobre el apoyo también familiar que da el paciente muchas de las veces la rehabilitación aparte de ir al paciente pues también tiene que ir el tratamiento perdón tiene que ir con una con un acompañamiento psicológico para aquella persona que lo cuida por los familiares porque parte de los familiares es también tener entendido de lo que está padeciendo su familiar y de cómo es que pueden ellos controlar la situación ahora vamos a pasar a lo siguiente y les voy a explicar David bueno ahora vamos a hablar sobre la evaluación de los resultados de los programas de rehabilitación bueno si te atirapu entonces vamos vamos a proceder la evaluación no tiene como facilidad finalidad exclusiva la identificación de los déficits neuropsicológicos sino que también ofrece información sobre el grado de cumplimiento alcanzada en la relación con los objetivos fijados bueno que podemos interpretar por lo que nos cuenta Tirapo no es de que más esto la evaluación se va enfocar en lo que va a ser la rehabilitación no además de la identificación teniendo en cuenta también todo lo que nos ha mencionado Lucero y a lo largo de la exposición de la ponencia hemos estado recalcando es que cada paciente va a tener un caso particular y único entonces a lo que me lleva que también la rehabilitación neuropsicológica demostrar la eficacia de la intervención es más compleja que en otras áreas ¿no? que es más más difícil ¿no? porque este es un proceso bien largo ¿no? teniendo un pre y un post ¿no? o sea cómo es que viene el paciente y cómo es que va a tener el progreso dentro de la rehabilitación para mejorar su calidad de vida aquí también tenemos que en la medida de los programas hay que concentrarse más en la discapacidad y en la menosvalía ocasionada por el daño a la disfunción siguiente por favor bueno teniendo en cuenta también que casi en los últimos 10 años de acuerdo con los conceptos de discapacidad y minusvalía recogidos por la OMS se han desarrollado diferentes medidas en protocolos de evaluación bueno ¿qué es lo que nos dice la OMS sobre el concepto de discapacidad y el concepto de minusvalía? bueno la discapacidad vendría a ser aquella restricción o impedimentos de la capacidad o de la actividad a la forma dentro del margen que se considera normal en el ser humano lo cual nos va a llevar a una parte que mencioné antes que vendría a ser la validez ecológica el rendimiento de la persona o del paciente en el test con relación a la vida cotidiana bueno se han desarrollado distintos test o que los voy a mencionar que vendría a ser la medida de evaluación funcional el cuestionario de integración comunitaria la escala de necesidad de supervisión e informe de evaluación de la discapacidad bueno en la esquina inferior derecha podrán ver y ese es el el test de medida de evaluación funcional ¿no? que tiene una escala de siete puntos donde también podemos observar que hay una etapa inicial los objetivos y la revisión bueno la etapa inicial vendría a ser el el pretext ¿no? o sea lo que ¿cómo es que viene el paciente? ¿no? evaluándolo los objetivos viéndolo viendo las características que tiene el paciente vamos a plantear unos objetivos en un cierto tiempo y posteriormente los volvemos a revisar para ver si es que la rehabilitación neuropsicológica está siendo la mejor posible para darle una mejor calidad de vida a la persona entonces creo que con esto concluiríamos lo que es el primer union round y ahí tenemos la bibliografía que hemos podido utilizar para hacer esta muchas gracias David y Lucerito por la excelente exposición que nos han dado y bueno ahora vamos a invitar al doctor para que también pueda participar para darnos algún sobre algo que estamos haciendo o también darle paso a compañeros que se encuentran y quieran participar creo que hola hola buenas tardes hola entonces primero quería felicitarlos muy buena revisión del tema muy ordenada la verdad es que abarcaron muchos de los componentes de la de la evaluación neuropsicológica y pues el enfoque está muy bien hecho entonces si reconocerlo es pues el trabajo y el abordaje que hicieron y segundo pues como complementar un poquito y es que la la evaluación tiene que tiene que ir enfocada a metas y esas metas tienen que ser lo más tienen que ser optimistas pero realistas a veces caemos en el error de de prometerle a un paciente pues se ve que va a retornar a su completa normalidad y otras veces caemos en el pesimismo de decir frases como de esto nunca va esto nunca se va a corregir aquí ya hay necrosis y eso nunca va a mejorar entonces la verdad es que los dos extremos son malos y pensar en en que hay muchas vías de plasticidad que se pueden activar gracias a nuestra intervención por eso lo por eso estudiamos lo que estudiamos porque podemos intervenir hay mucho que hacer pero también ser realistas y entender que que la mejoría va a ser lenta progresiva y que probablemente no lleguemos a un 100% entonces es eso es como ese punto medio tener metas objetivas metas claras metas plausibles y ponerle un tiempo también a esas metas de tal forma que podamos brindar algún pues como algún tipo de orden y decir esta primera meta es lograr es lograr este objetivo y las metas deben ir ubicadas más en funcionalidad que en otras cosas ¿cierto? también un segundito que me está fallando aquí el micrófono ya vengo muchas gracias muchas gracias ¿qué es lo que dice el doctor? los extremos son malos ¿cómo nuestra intervención pues puede mejorar o tal vez en algunos casos hace perder las esperanzas del paciente cuando se le dice que no va a mejorar y que no tiene solución ¿no? muy importante la verdad muy importante y valioso el aporte del doctor bueno es nuestro mentor sí pues mucho más para los familiares como lo mencionas en el caso del Alzheimer es bueno yo particularmente lo viví y pues si no hay que tener cuidados muy especiales con la persona que lo padece ¿no? entonces creo que también eso es para los familiares ¿no? no quedar ni en el pesimismo el pesimismo más que todo ¿no? exacto como también es muy importante poder acá imbuir a los familiares porque puede que el neuropsicólogo haga muy bien su trabajo pero si los familiares pues dan desesperanzas al paciente o simplemente como el doctor dice pueden ser pesimistas entonces el paciente también decae y acá también pues como veíamos es muy importante la parte emocional sí ¿no? la parte emocional y además de que quien hace no lo que es la planificación de rehabilitación es el neuropsicólogo y todo pero además de ir a terapias es quien la familia tiene que intervenir ahí también ¿no? o sea repetir los mismos ejercicios para que esta persona mejore ¿no? ya que este es un proceso bien largo ¿no? la recuperación esto no es de la noche a la mañana ¿no? eso mismo Lucerito así es hola chicos qué pena sí básicamente el es eso o sea es como plantear plantear objetivos plantear metas y el trabajo multidisciplinario también o sea que entender que el neuropsicólogo no es una rueda suelta sino que es un es un manejo integral desde el médico tratante o del primer médico que tuvo contacto con el paciente el neurólogo el psiquiatra en algunos casos el rehabilitador terapia de lenguajes que somos un somos un equipo muy grande psicología somos un equipo gigante que esto funciona cuando trabajamos juntos cuando formamos un engranaje perfecto entre todos y cuando nos retroalimentamos con los pacientes entonces esta revisión es muy chévere de la evaluación neuropsicológica porque nos permite o sea como conocer el paso a paso el derrotero todas las herramientas que hay que tener y a veces caemos en el pecado de pensar que la evaluación neuropsicológica es solamente la aplicación de una prueba y como nos explicaron los compañeros hoy es mucho más que eso o sea requiere toda una anamnesis revisar todos los antecedentes revisar los paraclínicos revisar todas las herramientas que tiene el paciente los conceptos de otros básicamente neuropsicología es como el punto donde se unen todas las intervenciones de todos los otros y se plantea una estrategia de evaluación de intervención y de rehabilitación entonces la verdad es que conocer todos estos pasos tal como los expusieron los compañeros es muy 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 importante y lo que les planteaba de las de las metas la hay que tener metas en evaluación que se puede y que no se puede medir según los según cada paciente si es si el paciente está en una condición complicada donde no tenga su nivel de conciencia basal de por medio si el paciente está sedado por medicamentos en el momento tal vez no sea el mejor momento para la intervención neuropsicológica entonces eso es como encontrar como los lo que mencionan a veces en enfermería o en medicina de los correctos el paciente correcto la intervención correcta en el momento correcto es tener en cuenta todas las variables que podemos tener y haciendo un paréntesis con lo que mencionaba el usherito de los de los paraclínicos de las imágenes es importante tener en cuenta que uno no manda las imágenes para que le den un diagnóstico sino para que nos caractericen el diagnóstico que tenemos por clínica el diagnóstico que presumimos el diagnóstico que tenemos de base las imágenes nos ayudan a caracterizarlo a ampliar un poco a tener más detalle de ese mismo diagnóstico y siempre y cuando sepamos qué hacer con esa intervención o sea si para qué mandar una tomografía o una resonancia o un examen funcional si nuestra conducta no va a cambiar con un resultado o con el otro entonces es eso es como si nuestra conducta se va a ver modificada con ayuda de diagnóstica es el momento de mandarlo si por ejemplo con la tomografía de emisión de positrones o con el SPECT esos exámenes requieren un contraste especial para una atención especial para cada para cada tipo de patología un ejemplo si estoy pensando una demencia tipo Alzheimer tengo que usar tengo que usar una atención especial que me que me contraste que me dio un contraste de aquellas neuronas con con placas de proteína tau adheridas a ella entonces no es ese examen solamente me va a servir si yo le pongo la atención correcta para lo que yo estoy esperando entonces no es un examen como que me pinte todas las enfermedades del mundo no solamente me pinta lo que yo le estoy buscando entonces es importante ese tipo de estrategias y en cuanto a lo funcional yo creo que el futuro de neuropsicología está en eso en que se puede aplicar simultáneamente una prueba una prueba neuropsicológica y una y una prueba funcional y veamos simultáneamente la activación la activación estructural y funcional del cerebro basado en la en la tarea que estoy haciendo entonces yo creo que no estamos muy lejos de llegar a eso en Europa y en Estados Unidos ya se hace y yo creo que en Latinoamérica estamos muy cerca de llegar solamente nos falta también como convencernos de que somos capaces y no quedarnos como estancados con el resto del mundo entonces básicamente esos son como algunos comentarios y nuevamente felicitarlos que exposición tan bien hecha muchas gracias doctor Juan Pablo la verdad nosotros recibimos muy gustoso su comentario que mejor que recibir un comentario de una persona experta que nos pueda retroalimentar y brindar aquellos datos que bueno no adicionales como usted tiene más experiencia muy agradecidos con su participación doctor Uriel nuestro presidente también quiere comentar hola hola ¿me escuchan? ¿me escuchan? sí Uriel ¿sí te escuchamos? sí te escuchamos Uriel ¿qué tal muchachos? muy bien entonces va a ser una felicitación a Lucerito y a David personalmente los he visto crecer muchísimo muchachos lo han hecho muy bien felicidades David muy bien lo has hecho perfecto lo has hecho genial Lucero constante como siempre y también pues con las indicaciones correctas como siempre muchachos verdaderamente orgulloso de ustedes este es el inicio pues del Topin Junior Rounds en Neuropsicología también agradecido wow eternamente agradecido con el doctor Pérez Pereira con el doctor Juan Pablo por la ayuda que nos está brindando gracias doctor a usted también por todo este apoyo de verdad que usted está fungiendo como lo dijo Lucerito como el mentor de los muchachos de Neuropsico también de todos nosotros nosotros aprendemos muchísimo de usted estoy muy feliz de que haya querido emprender esta misión con nosotros desde el inicio muchachos es ha sido verdaderamente una exposición brutalmente bonita genial no no tengo no tengo palabras para decir como cuántos se han esmerado cuántos se han esforzado y pues darle mis felicitaciones también al comité organizador a Cris a Lucerito que es la que es la directora de toda este de toda esta de toda esta iniciativa a David que también está metiéndole muy fuerte a Jacqueline que los está presentando los muchachos y a continuar a mis hermanos a ponerle muchísima más constancia que esto solo empieza los quiero mucho felicidades muchas gracias Uriel como siempre dándonos ánimos para seguir adelante y gracias doctor Juan Pablo como lo menciona Uriel porque para nosotros es nuestro mentor como cuando eres niño alguien con el que te puedes sostener y para poder seguir avanzando muchas gracias doctor por eso y definitivamente estoy de acuerdo con Uriel que lo que dice que felicitaciones a Lucerito a David por una excelente exposición que han tenido dando puntos claves que nos han podido ilustrar de buena manera todo lo que es la evaluación muchas gracias Lucerito muchas gracias David gracias a usted gracias doctor por brindarnos su predisposición su tiempo y por enseñarnos mucho más la verdad es usted como un motor que nos impulsa a poder involucrarnos más en la neuropsicología muchas gracias también a Uriel gracias a los participantes también a las personas que pues nos ven por YouTube y muchas gracias a todos a ustedes chicos yo ya juego de local yo ya soy un sopen más muy agradecido doctor con la camiseta doctor con la camiseta Cris entonces nos avisas